Yo soy Rod Hilfer y en este video te voy a decir uno de los grandes trucos de comprar en Alibaba. El error más común de las personas cuando están haciendo sus primeras compras en Alibaba es hacer compras directas. Y con esto me refiero a que van directamente a la página del producto, agregan los productos al carrito, seleccionan los productos y le dan clic en comprar. Esta es la forma más cara en la que puedes comprar en Alibaba. Y en este video te voy a decir cuáles son las claves para que tú puedas ahorrar muchísimo dinero en las importaciones y en los envíos. Como me lo estuvieron pidiendo en el video de la semana pasada, el día de hoy te voy a decir cómo ahorrar mucho dinero en los envíos de Alibaba. Cómo hacer los envíos de China hacia Estados Unidos e incluso hacia cualquier parte del mundo. Te voy a decir cuáles son los puntos clave que tú tienes que saber sí o sí para que puedas hacer buenas importaciones y ahorrar mucho dinero en cada envío. Y antes que nada, es muy importante que conozcas estos tres conceptos. ¿Qué son los 5 Terms? ¿Qué son los Forwarders o Transitarios? Y también ¿qué son los Prep Centers? Los 5 Terms son términos utilizados en los contratos internacionales que detallan las obligaciones de cada una de las partes a la hora de entregar las mercancías. Existen muchos 5 Terms, pero los más importantes son EXW, FOB y DDP. Dicho en otras palabras, los 5 Terms son un lenguaje internacional usado para poder saber dónde comienzan y dónde terminan las responsabilidades de cada parte. ¿Cuáles son tus responsabilidades como comprador? ¿Cuáles son las responsabilidades de tu proveedor? ¿Cuáles son las responsabilidades del Forwarder o el proveedor de envíos? Como lo podemos ver en la tabla de Incoterms, están muy bien limitadas las responsabilidades de cada parte. Y es así como nosotros podemos comenzar a cotizar con nuestro proveedor. Si queremos que el proveedor se encargue únicamente de fabricar y embalar nuestro producto, o si también queremos que nuestro proveedor se encargue de toda la logística de envío. Evidentemente, una cotización en DDP, como la mayor responsabilidad es del fabricante, esta cotización va a ser la más cara de todas, ya que el proveedor se va a encargar de casi todo. Y por el otro lado, una cotización en EXW va a ser muchísimo más económica, ya que el proveedor simplemente va a fabricar el producto, lo va a embalar y listo. Tú tienes que encargarte del envío y de la importación. El segundo término que debes conocer son los forwarders. Los forwarders o transitarios, también conocidos como embarcador o agente de carga, puede ser una persona o una empresa que presta servicios de transporte internacional de mercancías. Es un intermediario entre el importador y las compañías de transporte. Dicho en otras palabras, un forwarder es una persona que nosotros podemos contactar, una persona o una empresa, para que ellos se encarguen de hacer toda la logística del envío. Si hablamos del Incoterm EXW, en donde el envío es nuestra responsabilidad, ese envío nosotros se lo podemos encargar a nuestro forwarder, para que esta persona se encargue de ir al almacén de nuestro proveedor en China, recoja el producto, lo suba a un barco o a un avión, haga el envío, por ejemplo, hacia Estados Unidos, se encargue de todo el papeleo de importación, libera el producto de las aduanas y finalmente llevar el producto hacia su destino final, que puede ser el almacén de Amazon, el almacén de Walmart, etc. El forwarder se va a encargar de hacer toda la logística y todo el papeleo legal. Hasta este momento, seguramente ya estás uniendo las piezas de cómo vamos a hacer la importación de China, pero hay un concepto más que es totalmente clave para poder ahorrar en los envíos. Pero antes que nada, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, ya que con esto me motivas muchísimo a seguir creando este tipo de contenidos totalmente gratuitos. Así que suscríbete y coméntame si tienes alguna duda hasta este momento. Y el último concepto que tienes que conocer para hacer buenas importaciones de China es conocer lo que es un 3PL o 3PL. Las empresas 3PL son aquellas que proporcionan servicios de transporte y almacenaje. También conocido como logística tercerizada, hace referencia a los servicios que contrata una empresa a un proveedor para que gestione su logística, que puede ser almacenaje, pick and pack, transporte y seguimiento. En otras palabras, un 3PL o 3PL son almacenes que pueden recibir y manipular tu mercancía. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a ahorrar dinero sabiendo estos tres términos? Hasta este momento, tú ya sabes que los 5 terms en donde el fabricante tenga más responsabilidad, van a ser los más costosos. Y es que al proveedor simplemente le va a interesar fabricar el producto y enviártelo lo antes posible, para que él reciba su dinero lo antes posible. No le va a interesar para nada que tú ahorres en los envíos. Y es por esto que suelen ser las cotizaciones más caras, las cotizaciones DDP. Así que si tú quieres ahorrar mucho dinero en los envíos, lo que tienes que hacer es cotizar en EXW o FOB y después conseguir a un forwarder, que va a ser la persona que se va a encargar de hacer todo el envío desde China y hacer todo el trámite de importación. Pero cuando estamos comenzando a hacer un negocio de importación, es muy probable que tú no comiences comprando muchas piezas y productos del mismo proveedor. Lo más probable es que comiences a comprar pocos productos de diferentes proveedores. Y es justo aquí en donde entra a jugar el 3PL. Y es que nosotros podemos comprar muchos productos de diferentes proveedores, incluso podemos comprar muestras de diferentes proveedores. Y todas esas compras, en vez de hacer múltiples envíos hacia tu país, hacia tu casa, hacia el almacén de Amazon, etc. En vez de hacer una importación por cada producto, por cada proveedor, lo que vamos a hacer es enviar todos los productos de todos los proveedores, muestras, etc. Todo lo vamos a enviar directamente al 3PL. Así el 3PL va a recibir todos tus productos de todos los proveedores. Ellos lo van a almacenar. Incluso pueden poner todos los productos en una sola caja o en la menor cantidad de cajas posible. Y así después tu forwarder va a poder hacer una sola importación de todos tus productos. Un solo envío y una sola importación. Y es de esta manera en la que podemos nosotros ahorrar mucho dinero. Déjame aquí abajo en los comentarios si tú conoces cuál es la diferencia real entre un 3PL y un prep center. Y si quieres que haga un video dedicado a cómo encontrar forwarders confiables, déjamelo también aquí abajo en los comentarios y con gusto voy a hacer el video. Así que comenta aquí abajo y dale click a este video. Allá nos vemos.